Sabe lo que es, que al jardín de mi alma tu me viste de calor Sabe lo bien que sin ti, te refiere el latín del corazón Sabe lo bien que si miras hay hija y si besas hay nieve Sabe lo bien que tus caricias y tus besos me dan cero Sabe lo bien que tus caricias y tus besos me dan cero